Al fin tendré una casa decente. Esta noche se le acaba el tiempo a Selim. El reloj avanza, date prisa. Y la tensión aumenta cada minuto. Debo conseguir el dinero ya. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque demasiadas cosas pueden pasar en dos horas. Oye. Vive cada segundo de Llegaste Tú. Esta noche a las 7 por Telemundo. Dime dónde está. ¿Escapó? ¿Escapó?